Rosa Palma Basurto de 50 años de edad fue asesinada con un disparo en el pecho que le habría propinado su conviviente con quien mantenía una relación sentimental desde hace 5 años Se la llevó a vivir aparte y al parecer ellos quedaron solos porque ahí vivía otra pareja pero ellos quedaron solos y ahí también la mató El hecho ocurrió en el sector 6 de marzo de la parroquia Leonidas Proaño, Montecristi, provincia de Manavich Según los datos policiales este ciudadano había manipulado un arma tipo carabino, tipo recortada o cartuchera y le había disparado esta arma Según testigos el victimario se encontraba en estado etírico cuando disparó contra la mujer Pero ese señor se transformaba, cuando era buena y santa era una persona y a borracho se transformaba El agresor fue detenido minutos después por la policía La familia de la víctima pide la pena máxima para Sebastián C, presunto autor material del crimen Se vale la mayor sentencia que se le toque siquiera unos 40 años porque una mujer, una mujer es una mujer indefensa Este es el segundo caso de femicidio que se reporta en los últimos meses en Montecristi La fiscalía en audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos imputó el delito de femicidio previsto en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado Gracias por ver el video